Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente gracias por estar aquí. En este video de hoy quiero empezar dándole las felicidades a todas las mamás. Mañana es día 10 de mayo. Muchos países de Latinoamérica celebran mañana el Día de las Madres. Otros lo celebran otro día, pero de igual manera quiero darle las felicidades a todas esas lindas mamás que estamos aquí pendientes siempre de nuestros hijos, que amamos con todo el corazón a nuestros hijos y que son la felicidad de uno. En este video quiero contarles la historia de mis cuatro partos. Yo he tenido cuatro partos. Tuve un aborto espontáneo. Esa fue una experiencia muy difícil en mi vida, pero eso se los diré en otro video. Hoy en este video quiero hablarles un poquito de mi experiencia de mis cuatro partos. Yo tuve mi primer parto a los 21 años. Recuerdo de que él fue un bebé muy deseado. Todos mis bebés han sido muy deseados, pero él también fue un bebé muy deseado. Recuerdo de que, como les dije, yo me casé en otro país. Estuve viviendo con mi primer esposo como cinco meses. Me casé a los dos meses después. Quedé muy rápido de embarazada. Estábamos muy contentos de la llegada de mi primer hijo. No lo planificamos ni tampoco estábamos cuidándolos. Estábamos dispuestos a tener un hijo. Si Dios lo mandaba un hijo, queríamos un hijo ya pronto. Yo no me podía quedar en el país más de seis meses porque tenía mi residencia. Hablamos con mi esposo y los pusimos de acuerdo que mi hijo naciera aquí en los Estados Unidos. Entonces, mis papás me ofrecieron a venir a vivir con ellos por ese tiempo. Mis papás no estaban tan contentos que yo me había casado, pero aún así tomamos la decisión de que yo estaría con ellos mientras mi hijo naciera. Recuerdo que llegué a la casa de mis papás. Fue algo muy difícil porque mi papá y mi mamá todavía estaban muy molestos porque yo me había escapado. Como les conté en un video, me escapé. Yo me casé y me escapé. Me escapé. Me fui a otro país a casarme. Entonces, me escapé de la casa. Entonces, ellos no estaban muy a gustos. O sea, es de entenderlos. Ahora que tengo mis hijos y ya tengo mis años y la mamá siempre quiere lo mejor para uno, pero a mi modo uno cuando está joven no ve eso. Pasaron los nueve meses y estaba un poquito triste porque mi esposo estaba en otro país, pero aún así estaba contenta porque ella iba a tener a mi bebé. Recuerdo que me empezaron los dolores a las once de la noche y no llevaba cómo decirle a mi papá porque mi papá era el que me iba a llevar al hospital. No sabía cómo decirle. Me daba pena decirle, pero al fin del tanto le dije. Y él sí me llevó ligero. Entré al hospital. Me acompañó mi hermana, mi hermana Lorena. Ella estuvo ahí conmigo. Entró a la sala de parto. Fue un tiempo bien difícil. No me pusieron epidermal. No pedí epidermal. Dije yo que lo podía hacer así solo. Este, y cuando nació Héctor, fue la alegría más grande de mi vida. Este, es una emoción muy grande que se siente. Y este, y le agradezco muchísimo a mi hermana porque mi hermana estuvo conmigo en esos momentos. Y este, y fue muy, 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 muy bonito. Es una, es una, todos los que son mamás saben la emoción que se siente cuando ves la cara de tu hijo y este, lo ves por primera vez y, y valió la pena tanto sacrificio. Entonces, eh, ese fue el parto de Héctor. Ah, de, de Ariana. Fue un parto diferente. Este, una situación diferente. Ah, me encontraba en otra ciudad. Eh, no tenía el apoyo de mi esposo. Eh, bueno, en ese entonces ya los habíamos divorciado. Ah, no tenía ningún apoyo de él. Estaba con unos parientes. Y este, fue un poquito difícil para mí, recuerdo. Y este, fue un poquito difícil para mí. Recuerdo que el, todo el embarazo me la pasaba llorando. No había un día de que, que no llorara. Fue un embarazo triste. Pero a la misma vez, este, me daba alegría de, de saber que estaba, ah, iba a venir otro, otra. Me daba alegría. A la misma vez estaba, este, ah, muy contenta de que este, iba a tener una, una niña. Ah, el, el embarazo de ella tampoco fue, fue planeado. No los cuidamos. Ah, íbamos a, a quedar de acuerdo de que él iba, ahí iba a regresar acá. Que íbamos a hacer juntos. Pero no se dieron así las cosas. Entonces yo salí embarazada. Eh, 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 eh Desperté a mi compadre que era la persona con la que nosotros estábamos con mi comadre y mi compadre y él me llevó al hospital. Recuerdo que eran unos dolores bien intensos y recuerdo que era un día que estaba lloviendo, que estaba lloviendo mucho y estaba con mis dolores. Me dijeron que si quería ponerme la epidermal, le dije que no, que estaba bien, que yo iba a aguantar. Entonces a Ariana empecé con los dolores a las 5 de la mañana y ella nació a las 1 y 8. Yo me tardé más o menos unos 8 horas con ella, 9 horas y nació ella y todo lo que pasa durante todo, todos tus dolores o todas las inconveniencias que tuviste en el embarazo, se te olvidan cuando ves la carita de un angelito, que ella te ve como la única persona en la vida, que tú eres su mundo para ello. Entonces estoy muy emocionada, estaba muy emocionada y a la misma vez triste. Fue un embarazo un poquito triste en mi vida, pero gracias a Dios tengo a mi niña Linda. Ella se llama Linda Ariana y así fue. Ella nació a las 1 y 8, a las 1 y 8 de la tarde y pesó 8 libras y 8 onzas. De ahí a los 8 años después tuve a mi tercer embarazo que es Andrea. Con ella me costó salir embarazada. Después me casé nuevamente. Para ella sí estuve planificando. Me cuidé por 3 años porque me daba un poquito de miedo volver a salir embarazada porque tenía miedo que las cosas no resultaran o cosas así y me quedara otra vez sola con otro hijo. Entonces lo pensé mucho, me cuidé mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo se me fue quitando el miedo. Mi esposo nunca ha tenido hijos, nunca ha tenido hijos y vi que era un buen papá con mis hijos y todo eso. Entonces yo dije es tiempo de tener otro bebé y fue así cuando dejé de cuidarme. Y al poco tiempo salí embarazada de Andrea, le dije a mi esposo que estaba embarazada, lo sorprendí con una nota. Cuando él llegó de trabajar le dejé una nota en la mesa y le dije que yo la fuera a ver. Y él la vio y se puso muy contento porque era su primera hija. Y estuvo muy contento y pasamos todo el tiempo con ella. No tuve muchas náuseas, todo fue bien tranquilo. Y de ahí cuando ella iba a nacer, el día que iba a nacer, recuerdo que me empezaron los dolores como a las cinco y media de la mañana. Desperté a mi esposo y le dije que ya era tiempo de irme al hospital. Y recuerdo que todavía me dio tiempo a mí de bañarme. Me levanté y me bañé en lo que él se estaba cambiando y todo. Me bañé y de ahí nos fuimos al hospital. Dejé a Ariana. No, Ariana y Héctor se fueron a la escuela porque mi amiga pasó a recogerlos. Se los llevó a la escuela. Y yo me fui con él al hospital. Llegamos al hospital como a las siete de la mañana. Y tenía siete, no, sí tenía, sí como tenía siete centímetros de dilitación. Este, entonces le dije yo a mi esposo como pensé que me iba a tardar mucho tiempo porque con los demás me tardé casi ocho o nueve horas. Le dije a mi esposo, esto tarda mucho. Y él no había dicho en el trabajo porque no sabía el número de teléfono de donde trabajaba ahí. Como había empezado a trabajar, tenía como dos meses de haber empezado ahí. Entonces no se sabía exactamente el teléfono del lugar donde trabajaba. Y como él era encargado de un grupo de trabajadores, entonces le dije yo que como el embarazo se tarda mucho el parto. Le dije que todavía teníamos tiempo y que fuera a decirles que iba a faltar por ese día y que después regresara. Y me dice la partera, estábamos esperándolo. Y me dice la partera, ¿va a venir tu esposo? Y le digo, sí, ya va a venir. Ya en cinco minutos me habló él y me dijo que ya venía. Y yo con los dolores ahí. Pero me dice la partera, lo siento mucho por tu esposo, pero este bebé ya va a venir. Mi esposo no pudo verla, no pudo estar ahí en el parto de Andrea. Ya cuando él llegó ya Andrea había nacido. Andrea pesó siete libras, siete libras y ocho onzas. Y nació a las ocho y veinte de la mañana. A las siete llegué al hospital, a las ocho y veinte ya había nacido. Me tardé con ella como una hora y veinte minutos. Fue súper rápido. Y según yo me iba a tardar mucho tiempo, pero mi modo no pudo estar mi esposo en esa oportunidad. Y ya cuando llegó mi esposo, la vio, la abrazó y la tuvo en sus brazos. Y es una emoción muy bonita. Porque yo en mis dos otros embarazos, mi esposo no había estado conmigo. Fue una experiencia muy bonita. Y aunque él no estuvo en el parto, pero cuando él llegó, fue una experiencia muy bonita. Cuando nació Eric, Eric nació, Eric nació después de que yo tuve un embarazo antes que él. Pero lastimamente perdí a ese bebé. Y este, nació Eric, fue él, él fue, no fue, no fue planeado tampoco. No me cuidé después de que tuve mi pérdida. Como a los siete meses después, volví a salir embarazada. Y este, hola Eric. Y este, no pasé mareos, todo estuvo bien. Solo me daban ganas de comer como mucho ácido. Estuve comiendo ácido casi todo mi embarazo. Y este, cuando me dijeron que iba a ser varón, no lo podía creer porque yo pensaba que era otra niña. Y este, mi esposo, todos estábamos pensando que iba a ser otra niña. Entonces, cuando nació Eric, cuando nació Eric, los levantamos, ¿qué hora lo levantamos con Eric? O no, cuando nació Eric, como el doctor, como yo, como ustedes saben, yo tengo 42 años, a Eric lo, 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 lo tuve a los 40. Entonces, el doctor dijo que era un embarazo de alto riesgo por mi edad. Entonces, este, ya pasé las 40 semanas. Y el, la, me tocaba un miércoles, un miércoles 13. Y a ir al doctor, ¿verdad? Para chequearme, porque yo me pasé cuatro días. Me tocaba el 10 de julio. Y ya era el 13 y no, no, este, no, no tenía ningún síntoma de, de, de que ya estaba, este, por tener al bebé. Entonces, el doctor me dijo que como era, este, muy riesgoso por mi edad y todo eso, me iba a hacer, este, me iba a provocar los, los dolores. Entonces, me dijo que fuera al, al, al hospital el día 14, a que ese día, este, me iban a provocar los dolores. Entonces, ya en esta vez, ya estábamos preparados con mi esposo. Ya, él ya, este, ya aviso un día, ya había dicho antes de que en cualquier momento yo podía dar a luz. Entonces, él iba para voltar, pero, este, llamó a su trabajo ese día, un día antes y dijo, ¿sabes qué? Este día es y ya no voy a poder ir. Entonces, este, recuerdo de que, ah, ya están hablando. Recuerdo de que este, recuerdo que ese día ya, prácticamente ya sabíamos el día que iban a hacer Eric, ¿verdad? Entonces, estaba un poquito nerviosa porque no sabía cómo eran las, cuando te provocan el dolor y había oído. Y muchas de mis amigas me decían que eso era, era, los dolores eran peores de que, de lo normal, que era más doloroso y todo eso. Entonces, decía yo, ay, Dios mío, ojalá y le pedía mucho a Dios que, que me permitiera tener lo normal. Y da la cosa, y gracias a Dios, da ese día, este, en la mañana, como a las 5 de la mañana, yo empecé a sentir unos dolores, los dolores, ¿no? Entonces, le digo a mi esposo, ya, ya me vinieron los dolores, oh, qué bueno. Bueno, entonces los fuimos al hospital, estuvimos ahí desde las 5 de la mañana, desde las 5, llegamos al hospital como a las 6 y media, desde las 6 y media que estuve en el hospital hasta Eric nació a las 9 de la noche. So, imagínense, estuve allí como por 15 horas con Eric, y Eric sí me costó demasiado. Yo pensaba, y recuerdo que le pregunté al doctor que si el cuarto, no, el cuarto parto era más fácil, porque es el cuarto, y me dice, no te creas, no, todos los partos son iguales, y no te creas que porque has tenido ya antes, este, el cuarto va a ser fácil, ¿no? En veces es más difícil, como puede ser más difícil, puede ser más fácil, uno nunca sabe por qué todos los partos son diferentes. Y sí, tenía razón, porque con Eric me costó yo, casi me moría, yo sentía que no podía, este, sí es cierto de que es muy riesgoso tener hijos ya después de los 40 años, porque las energías tuyas ya no son las mismas. Y este, y recuerdo de que, que sí, fue bien difícil para mí. Me pusieron tres tipos de, 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 a, calmarme los dolores, de, a, me pusieron, primero me pusieron como unas hormonas en la, en la, en la vena, a través de la vena me pusieron unas hormonas, supuestamente para calmarme los dolores, porque yo no aguantaba, este, y, y después, después, este, ¿cómo se llama? Después me pusieron una máscara, una máscara que es como un oxígeno, un oxígeno que uno, este, a, uno, este, ¿cómo se llama? Que respira ese oxígeno y ese oxígeno como que te deja como, yo sentía como que me dejaba más bola. Y este, yo no podía, dice mi esposo que tenía como una cara como que decía, ya me iba a morir. Ah, fue bien difícil. Y por último, ah, como a las cinco de la tarde llegó, este, el doctor me preguntó que si quería la epidermal. Y le dije, en esa ocasión, le dije que sí, que sí la necesitaba y que me la pusiera lo más urgente posible, porque ya, ya no aguantaba. Llegaron después, me pusieron la epidermal. Y, este, al poco tiempo ya no sentí dolor, sentía, seguía teniendo como una presión, pero sin dolor. Gracias a Dios me pusieron eso, porque si no, no la, no, no, este, era, no la hubiera hecho, le digo a mi esposo. Y, y, pero fue bonito, este, a pesar de todo el dolor que pasé con Eric y todo eso, ah, fue bonito porque mi esposo estuvo ahí, primera vez que yo, ah, mi esposo, que pasaba, este, esta experiencia de saber que, que tu esposo está ahí, te apoya mucho. Y fue una experiencia muy bonita. La pasé muy, muy bien. Es Eric, Eric, Eric. Este, fue una experiencia muy bonita, ah, porque él me apoyó, él me bañó ahí, ah, me bañó y estuvo ahí con el doctor, él, él, este, cortó el, el cordón umbilical, que es, este, fue una experiencia también para él, porque era primera vez que veía esto, todo eso, ah, y fue, fue algo único. Eso es mi historia, mis cuatro partos, este, de mis hijos, este, doy gracias a Dios cada día por tenerlos, son mi adoración y son mi fuerza de vida, y le agradezco muchísimo a Dios por haberme los mandado. Espero de que, que ustedes también, este, hayan pasado unos partos, este, tranquilos, y si, ah, vas a pasar un parto y no tienes apoyo de una persona ahí, ah, siempre tienes el apoyo de Dios, Dios está siempre contigo y pídele mucho a Dios, que Dios te dé fuerza y Dios no te va, este, a, a desamparar. Y, este, ah, y así, y ánimo, y cuídense mucho y los vemos para otra vez. Espero de que, este, ah, que la pasen bien, este, este día de las madres, y, y disculpen que ya tengo que dejar este video, porque ya me vino visita, ya tengo aquí a Eric, y, este, y no quiero que esté haciendo bulla. Bueno, entonces, este, los vemos para otra vez, y gracias por estar aquí, ok, adiós. Acá está Eric, ¿qué les quiere decir adiós? ¿Qué les quieres decir? Adiós.